qué tal amigos youtube hoy estoy aquí con el peje el peje y lagarto y voy a estar haciendo un vídeo buscando bichos ahorita en la noche son como las 10 de la noche esperemos que se vea todo bien y no olviden suscribirse y denle like estoy en la parte de enfrente de mi casa es un baldío y pues normalmente aquí hay este alacranes arañas tarántulas culebras hay un montón de insectos igual de anfibios y vamos a estar buscando por aquí a ver que hallamos miren amigos los que había comentado que normalmente en esta parte de aquí hay anfibios por si aquí tenemos una rana miren amigos los que había comentado que normalmente en esta parte de aquí hay anfibios y acá abajo tenemos una salamantra la voy a sacar para que vean cómo es i miren aquí está este es un anfibio a ver voy a agarrarlo al momento de manipular estos bichos tienen que estar con mucha delicadeza ya que su piel es muy sensible y si tienes jabón o cualquier cosa pueden enfermarlos y después de agarrarlo tienes que lavar las manos ya que tienen como como una babilla se puede decir algo que recubre su cuerpo para estar siempre húmedo luego suele ser venenoso este bicho normalmente se alimenta de insectos, grillos está bastante frío es húmedo enfoca bueno lo voy a dejar donde estaba para que estaba aquí abajo debajo del del lavadero como aquí siempre hay humedad normalmente se pone estos bichos aquí lo voy a soltar aquí ahí está ya se está bajando y ahí se va y aquí está una rana una ranita solamente que este si no lo voy a poder agarrar porque son muy rápidas bueno vamos a seguir buscando a ver que hayamos por aquí aquí normalmente siempre hay este cucarachas pero vamos a seguir viendo que hay miren amigos aquí hay una rana está gordísima esta si no la voy a agarrar porque me da cosa estar manipulando estos bichos pero miren aquí hay un montón de cucarachas ahí hay dos aquí abajo hay más y es por eso que está bastante gorda porque se alimenta de cucarachas que salen de esta parte de aquí de estos huecos que hay aquí y se va alimentando de ellas vamos a ver que hay más por acá en esta parte de aquí y miren lo que viene aquí saliendo bueno no sé si se apreció bien pero era un alacrán estaba gigante no yo se fue para aquel lado bueno vamos a seguir viendo que más hay aquí normalmente en estas plantas suelen dormir suelen dormir unas anolis vamos a ver si las encontramos aquí anda una miren ya vieron amigos ahí anda una pero se fue para aquel lado de la barda vamos a ver si por aquí encontramos una ya que esta parte de aquí es donde duermen ellas pero luego los bichos la andan correteando ya sabemos alacranes o las arañas grandes pero por lo que veo ahorita aquí ya no hay ninguna así que vamos a andar buscando aquí abajo pero no se ve nada no aquí ya no hay nada ahí está la coco 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 no enfoca esta cosa ahí está ya enfocó cosquito ella es la coco bueno vamos a seguir buscando porque vemos miren amigos miren amigos aquí está una laca ya se fue ya no lo pude grabar bien pero como les comentaba estos animales son nocturnos y suelen cazar de noche por eso normalmente se ven en la noche porque es cuando andan comiendo aquí sigue la rana está bastante gorda normalmente ya se ha comido unas cuantas jucarachas porque aquí hay unas miren vamos a levantar esto rápido a ver si se ven hay un montón hay un montón me dan favor las cucarachas no sé por qué es el único insecto que no soporto estar agarrando creo que aquí voy a dejar el video con la coco coco ven con la coco con la coco bueno espero les haya gustado el video denle like y no olviden suscribirse adiós con la coco